Y como cada día, ya lo saben, en casa también invitados a participar en esta prueba con sus dispositivos, a resolver las tres preguntas. Y los concursantes aquí, en el estudio, navegando en la red, están todas las respuestas. Vamos con la primera pregunta, cuando quieras, Elisenda. En 1931, Miguel de Unamuno publicó una novela protagonizada por un párroco. La historia transcurre en un pueblecito a orillas de un lago. ¿A qué parque natural pertenece este lago? Esta es la primera pregunta. ¿A qué parque natural pertenece este lago? Tiempo. Julio, navegando en primer lugar. La novela San Manuel Bueno Mártir, Parque Natural, es San Manuel. Muy bien, muy bien. San Manuel Bueno Mártir, muy bien. Pobrecito a orillas de un lago. ¿A qué parque natural pertenece este lago? Pero hay que buscar el parque. Ah, vale. El lago de Sanabria. No, ahora buscamos otra vez, si quieres. Parque Natural, lago de Sanabria. Parque Natural, vale. Es correcto, eh. Parque Nacional, lago de Sanabria, lo han dicho ustedes. Y Sierra Segundera y Deporto, muy bien. El centro de interpretación de este parque natural se encuentra en un monasterio románico del siglo X que está adscrito a una orden monástica fundada en 1119 en una abadía de una región francesa. ¿Cuál es esta región? Adelante, Jairo, navegando con la ayuda de sus compañeros. Esta es la pregunta. ¿Cuál es esta región? Lago de Sanabria y Daigüentos. El centro de interpretación de este parque natural se encuentra en un monasterio románico del siglo X, adscrito a orden monástica. Correcto, sigan. Fundada en 1119 en una abadía de una región francesa. Cisterciense, vale. ¿Cuál es esta región? Orden del Cister. Van bien. Orden del Cister, sí. Orden del Cister, van bien. Navegando, buscando la respuesta. Un minuto 42 segundos. ¿Dónde se fundó? La segunda pregunta. ¿Se fundó en Cluny? En Cluny. La región no es correcta, la respuesta. ¿Una región donde se encuentra Cluny o algo así? Orden monástica fundada en... Saona y Loira. No. No es correcto. Región Cluny. Abadía en una región francesa. Orden monástica fundada en 1119. ¿Aquitania? No es correcto, no es Aquitania. A ver, buscamos... ¿El país del Loira? Borgoña. Correcto, Borgoña, Franco Condado. Borgoña, Franco Condado es una región al este de Francia, cuya ciudad más poblada da nombre a una salsa de fuerte sabor muy habitual como condimento de todo tipo de carnes. ¿Cuál es la etimología en español del nombre de esta salsa? Adelante. Buscando la etimología en español del nombre de esa salsa. A ver, una salsa de fuerte sabor muy habitual. Imaginen cuál es, ¿no? Lillón. Bien, bien. Y la tichón es la mostaza. Pero, ¿cuál es la etimología en español? Ah, vale. De la mostaza. ¿En español? Etimología mostaza. 30 segundos. Etimología en español del nombre de esa salsa. Viene del latín mustacea. Correcto, por tanto, en español... Mostaza. Mostaza. De mosto. Correcto, de mosto. Muy bien. Faltaba decir de mosto. Bien, bien. Bien, lo han conseguido dentro del tiempo. Todavía les han sobrado unos segundos. Han navegado muy bien en generación de las tres respuestas. Los tres concursantes. Muy bien. Y ahora, como cada día, tenemos buenos consejos. Y hoy, atención, un ejemplo práctico. Una forma práctica y sencilla de guardar nuestras webs de referencia es utilizando la barra de marcadores. Les vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Visitamos la página del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española. Para guardarla como preferida, solo hay que clicar sobre esta estrella que aparece en la barra de direcciones de la mayoría de los navegadores. Seleccionar Barra de marcadores y automáticamente ya nos queda memorizada. También podemos crear carpetas temáticas y guardar allí todas las webs que nos interesen. Solo hay que ir con el cursor a la barra, clicar el botón derecho del ratón e ir hasta Añadir Carpeta. Así tendremos nuestras webs favoritas perfectamente ordenadas. Lo han hecho muy bien, por lo tanto, todos han conseguido esos 100 puntos. Bien, que solo tenía 40. Esto se alegra, 140. Jairo, también 160. Y Julio, muy bien. Primera posición, 320.